Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Top Hubs. Durante los últimos años, las plataformas de streaming han desplazado a la convencional televisión análoga y digital. ¿Y por qué? Sencillo, te dan la posibilidad de acoplar las series, películas, documentales y demás a tu tiempo y necesidad. Es decir, ya no es necesario esperar a una hora determinada para ver un programa deseado. Lo malo, la necesidad constante de tener acceso a internet. Esto, claro, más allá de la posibilidad de descargar el contenido. Como sea, entre estas plataformas hay una que indudablemente resalta. Nos referimos a Netflix, que en la actualidad cuenta con unos 300 millones de usuarios y con la mayor cantidad de ingresos. Sin embargo, en este video voy a presentarte algunas buenas alternativas a Netflix. Hablamos de excelentes plataformas con una cantidad similar de películas y series, pero por un menor precio. Así que este es un video dedicado sobre todo a quienes no se sienten satisfechos con el servicio que presta Netflix o sencillamente no quieren hacer parte de la moda. ¡Empecemos! Número 1. HBO GO. Ofrece un acceso ilimitado no solo a series de HBO, sino también a películas más taquilleras, documentales y diferentes videos. Se puede decir que es la competencia más fuerte de Netflix y se ha dado a conocer precisamente por sus contenidos. Por la realización de series como Big Little Lies, The Head Mains o la que mayor atención ha tenido desde su primera temporada, Game of Thrones. Game of Thrones, además de ser una de las series más vistas, ha recibido diferentes reconocimientos que ratifican el éxito que ha tenido. Esta serie, basada en los libros de George Martin, lleva siete temporadas y sus seguidores ya están esperando la octava y última que se lanzará en abril del 2019. Número 2. Amazon Prime. Fue creada en el 2006 inicialmente para que los usuarios pudieran acceder a los libros virtuales. Sin embargo, se expandió y ahora es un servicio de videos con miles de títulos disponibles para los miembros de Amazon Prime y se ha dado a conocer por la producción de documentales como I Head Full of Dream de Cool Play. Número 3. Rakuten TV. Es una plataforma que proporciona un amplio catálogo de series, películas y documentales por streaming a todos sus usuarios. Con un total de 2,500 títulos aproximadamente, es reconocida como una de las plataformas de televisión a la carta con mayor número de películas. Es muy probable que la película que tanto deseas ver la encuentres en esta gran plataforma. Número 4. RTBS Play. Es una plataforma de audio y video por demanda de sistemas de medios públicos de Colombia que ofrece series, podcasts y diferentes contenidos gratuitos a sus usuarios. Algunos de los productos imperdibles de esta plataforma son el magazine de entrevistas La Clase, la serie documental Misión Defensores y el documental Colombia Bio. El más reciente lanzamiento fue La de Troya, una serie de ficción que llegó después del éxito de 48 horas para vivir. En esta ocasión nos presentan un mundo entre la actuación y lo que ahora conocemos como influenciadores y cómo a partir de este encuentro surgen diferencias y similitudes entre un actor olvidado de 55 años y una joven que trabaja a través de YouTube. Número 5. Disney más. Disney se está expandiendo. Después de exitosas alianzas con Star Wars y Marvel, decidió crear su propia plataforma de streaming en la cual podremos ver, pues aún no ha sido lanzada, en las clásicas películas de Disney, series nuevas de la compañía y lanzamientos en la categoría de películas. Además de sus contenidos, otro punto a favor para entrar a competir con Netflix es que el precio de suscripción sería mucho más económico. Se supone que será la más fuerte competencia de Netflix y se estrenará a finales del próximo año. Y eso es todo por ahora amigos, espero que este listado lo puedas utilizar si estás intentando experimentar algo diferente a Netflix. Te invito a suscribirte y apoyar el trabajo de nuestra comunidad. Ya casi somos Miren la Familia Top Hubs y seguiremos creciendo. Hasta pronto.